La eterna espera llegaba a su fin. He esperado con ansias este momento en donde abrazarlo, disfrutar con él. Después de 26 años, Jorge se reencontraba con su hijo, quien llegó a tierras cucatlecas a disfrutar de las vacaciones capitalinas. Gracias a Dios, pues hoy va a ser la ocasión de estrecharnos la mano, de abrazarnos, el gran amor que uno siente como padre. ¿Dónde lo va a llevar, ya que San Salvador está de fiesta? Primero Dios a la feria y por último a Consuma, donde hay... A que pruebe los elotes locos, los churros. Los elotes locos, churros y qué más. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y por nada... Estoy muy feliz que al fin estoy aquí con mi papá. Estamos tratando de planear esto ya casi por unos cuantos años, pero siempre pasa algo, ¿verdad? Pero gracias a Dios acá estoy y vamos a disfrutar. Primero Dios. Como ellos, muchas familias con la emoción a flor de piel se reunían en esa época en la que San Salvador celebra sus fiestas patronales. Yo vengo de Nueva York, vengo a visitar a mi familia y a El Salvador. Así ya tengo 25 años de estar allá. Bueno, ¿y cómo se siente de nuevamente estar en la tierra que lo viene? Feliz, contento. Muy bien, feliz, definitivamente. ¿Y usted cómo se siente de tener otra vez al amor de su vida ahí? Yo feliz, yo feliz, encantada porque lo tengo aquí conmigo. A pesar que es una vacación corta, se espera que en los próximos días más hermanos lejanos de diferentes partes del mundo regresen al país a pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.